Comienza el bloque de cocina, estamos aquí en el IA con nuestro querido chef Fabián Delgado, listo para poner manos en la olla, digamos. Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hola Benítez, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia, espero que estén bien en casa. Hoy tenemos algo más que una receta, es algo que mucha gente conoce, un recuerdo que tiene, todo eso. Vamos a hacer Ratatouille. Ah, bueno, ¿de la película? De la película. El ratoncito me muero. Pero vamos a hacer lo original. En Ratatouille, la película, había un plato final que era una parte del verdadero Ratatouille, súper bien armado, así como si fuese una hélice que estaba así, hermoso, pero vamos a hacer lo original. ¿Viste lo original? Que en realidad es un plato más grande para compartir y eso es lo que vamos a mostrar hoy. Me encanta, es un plato como muy clásico de la gastronomía que francesa vendría a ser. Exacto, es súper, súper, súper clásico. Dios mío, suena muy rico, ¿te parece si arrancamos? Dale, vamos a arrancar. Tengo los ingredientes principales acá, salsa de tomate, que va a ser la base, tomate, zucchini, berenjeno. Sí. Originalmente también hay un zapallito amarillo, que es igualito al zucchini, pero es amarillo. Mirá vos. Entonces se intercala entre cuatro vegetales. Pero por lo general es muy difícil de conseguir, no te voy así en Paraguay, en América, que es bastante complicado de conseguir, se consigue. Pero siempre se va a esta alternativa, tomate, zucchini o zapallito italiano y berenjena. Voy a arrancar por la berenjena. ¿Por qué? Porque la berenjena siempre siente ese amargor, ¿viste? Entonces vamos a hacerle como un selladito primero antes de armar el ratatouille. Dale. Entonces tengo la berenjena, lo que voy a hacer es cortar en rodajas súper, súper finas, ¿sí? Empezamos con bastante oliva, ¿sí? Sí. ¿Por qué oliva? Porque quiero que tenga un buen gusto, ¿sí? Dale. Porque después en el resto de la preparación va a tener mucha oliva, ¿sí? Voy a colocar mis discos de berenjena. Y voy a ir sellándolos en las tandas que necesiten, ¿sí? Acá tengo sal. ¿Sal fina? Sí, sal fina. Un momentito nomás. Para que tenga gusto. Entonces cuando esto empiece a brillarse, voy a dar la vuelta y después ya lo voy a separar. ¿Ves cómo estamos ganando color ya? Y ahí dando la vuelta. No necesito cocinarlo demasiado tiempo porque después va a volver a ir todo esto al horno. Voy a arrancar con el tomate, ¿sí? Elegí un tomate perita. Esta, como ves, estamos en un tamaño, se puede ver ahí, bastante parecido. Esa es la idea a la hora de elegir estos vegetales, que todos tengan un tamaño parecido. Perfecto. ¿Sí? Y no por una cuestión de tiempos de cocción, sino que sea uniforme a la hora de armar, ¿ok? Me encanta este plan para hacer con los chicos, tipo ver primero juntos la película Ratatouille y después cocinar con ellos. Porque dentro de todo parece ser, por lo que estás haciendo ahora, bueno, no sé, ¿no es muy simple o sí? No, claro que sí. Claro que sí, claro que es simple. No vamos a hablar de simpleza en los tiempos nomás. Claro. Lleva su tiempito a armarlo, pero a la hora del armado sí, es recibe. Qué gusto, me gusta el plan. Muy bien, por eso vinimos al IGA, que es donde estamos cocinando el día de hoy, donde empezamos a cocinar hace ya unas cuantas semanas. Porque aquí hay cantidad de cursos para que vos te formes de manera profesional en gastronomía. Hacé de tu pasión tu profesión en IGA, que es la mejor escuela de cocina y que tiene carreras como técnico superior en gastronomía y alta cocina, cocina profesional, técnico superior en alta pastelería y pastelería profesional. Son todas carreras que duran dos o tres años. Pero también hay cursos cortos como el de Chef Express, Pastelería Express, Decoración de Tortas, Panadería Express y Coctelería. Para más datos, comunícate con la filial Asunción, que está sobre Mariscal López y Venezuela, al 0992-296-169. Recordá que también hay filiales en San Lorenzo y Ciudad del Este. Entonces, voy a llegar hasta un punto en donde yo creo que sea una cantidad suficiente. Los zucchinis ya no hace falta saltearlos como la berenjena. Viste que el zucchini no tiene el amargor de la berenjena y además son blanditos. Claro. Entonces, ahora esto, que lo tengo ya un poquito frío, vamos a empezar a armarlo. Primero que nada, salsa de tomate o el colchón. Esta base va a dar sabor a todo lo que le ponga encima. Tiene que ser un punto medio, no puede ser ni mucho ni poco. No puede estar muy seca mi base. Pero así también los vegetales van a necesitar algo para absorber. Claro. Y si pongo muy poco a la hora de entrar en el horno, se va a secar. Eso también todo lo que tengo que tener en cuenta. Yo creo que ahí estoy en una muy, muy buena cantidad. Entonces, esta es la parte más divertida. A ver, ¿cómo se llama? Berenjena, tomate, vamos a agarrar un zucchini. Sí. Berenjena, tomate, zucchini. Ok. Empezamos a hacer, y vamos a empezar a colocarlo acá. ¿Sí? ¿No te parece ya un poquito familiar esta forma de que vamos a empezar a hacer un círculo? Me gusta. ¿Te acordás en la película que era una sola cosita que daba así vueltas? Sí. Bueno, la misma cosa pasa acá, pero vamos a hacer todo esto. Genial. Entonces nos quedamos en zucchini. Berenjena, tomate, zucchini. ¿Ve? Empezamos a armarlo. ¿Ve cómo va quedando muy bonito? Sí. Y lo que yo suelo hacer acá, viste que te queda como un agujero. Depende del tamaño de lo que vamos a usar. En algunas fuentes, incluso podemos llegar a hacer tres círculos. Acá lo que yo hago es agarro los vegetales que me quedaron, uno o dos de ellos, busco los dos más blandos, y los pongo abajo, ¿sí? Trato de doblarlos, y ahí ya se cerró. Aceite de oliva, que es lo que nos va a dar, aparte de buen, buen sabor, nos va a dar que esto se cocine en el horno. Claro. ¿Ok? Entonces la parte de arriba ya está cubierta. Pimienta, pimienta de primicia, por supuesto. Claro, al igual que la sal que utilizamos y otros condimentos, siempre elegimos primicia en la cocina de enciestados. Miren la amplia gama de productos que tiene la familia de Indega. Ustedes en Casa de Elijan también siempre primicia a la hora de preparar sus comidas. Como dijo Denise recién, vamos con la sal, no mucha. Recordemos que a la berenjena ya le pusimos, y por lo general nuestra salsa de tomate ya tiene un poco de sal. Cierto. Entonces esto, así como queda listo, voy a ir al horno, ¿sí? Más o menos 200 grados, ¿sí? Voy a ir controlando hasta que eso tenga un lindo dorado arriba, y eso básicamente va a ser todo. Le voy a poner la albahaca, como te dije, después para decorar. Toque final. Toque final, y después te toca la parte más importante que es probar, ¿no? Por supuesto, de hecho que ya estuve probando algunas de las berenjenas, están deliciosas, así que es que gustó, voy a comer ratatouille por primera vez. Ya pasaron los 10 minutos, ¿sí? ¡Guau, Fabi! ¿Verdad qué bonito, no? Muy, muy bonito. Y acá prácticamente ya termina nuestra receta. Yo quería usar unas hojitas acá de albahaca, para decorar. ¡Qué lindo! Y quiero poner un poquito más de oliva sobre la albahaca para que brille. Y con eso, terminamos la receta. Delicia total. Te invitamos a que tomes nota de la receta en pantalla para que recuerdes las proporciones, y puedas hacer este plato clásico de la gastronomía francesa, vos también, en tu casa. El ratatouille de Fabián Delgado. Claro que está caliente, ¿eh? Como ven, una excelente guarnición. Sí. ¿Sí? Se para esta parte va de lo pruebes, ¿sí? ¡Ay, impresionante! Le aviso a la gente que esto está humeante, se nota lo que está súper caliente, así que voy a soplar. Pero estoy combinando los tres vegetales. ¿Viste lo blanditos que están? Impresionante, se deshacen. Sí. Aquí. Cuidado que está caliente, ¿eh? ¡Mmm! Tengo un terror de quemarme, pero... Entre quemarte y mancharte, tú y yo, ¿eh? ¡Mmm! Buenísimo. Y la salsa también riquísima le queda. ¿Viste? Me encantó, Fabi, me encantó. Aparte, es súper reducido en calorías esto. Súper liviano, muy sabroso, pocos ingredientes. Tenemos un poquito de trabajo para montarlo, hacerlo lindo. Pero nada más, es una linda opción para hacer en una mesa para compartir. Ajá. O lo haces y después lo guardás. Hay un secreto que dicen de esto. ¿Qué? ¿Cuál es? Que siempre es más rico pasando un día. ¿En serio? Porque toma más gusto. Claro. Toma más gusto. Entonces vos podés hacerlo un día como hoy, comer, y después guardártelo para el día siguiente para compartir con tu pareja, tu familia. Ajá. Más rico es aún. Me encanta. Por fin probé el plato de la película Ratatouille. ¡Qué capo, Fabi! Gracias, gracias, gracias. No se olviden que cuentan con nuestras redes sociales. ¿Sí? Y nos encontramos hasta la próxima. Siempre para cocinar acá en Enciestados. Que estén bien en casa.